hola cómo están yo soy dardo medina y les doy la bienvenida a mi canal en este vídeo una nueva primavera ya está aquí en uruguay ya está por comenzar y bueno aquí en uruguay y en el hemisferio azul y tengo esta selección esta rotación mi rotación de primavera 2024 hay lanzamientos recientes hay clásicos en lanzamientos de hace muchísimo tiempo hay de todo un poco más frescos un poco más frutales será un poco más lo especiado que un poquito atrás pero alguna especial hay por ahí y se va se va tornando un poquito más fresca la fragancia o el perfume en piel hay menos ropa y hay más posibilidad de ponernos en brazos en muñecas en todos lados porque ya está un poco más templado a cálido y eso está bueno así que vamos a empezar con estas 13 fragancias estos 13 perfumes si 13 porque hay uno que es una mención honorífica y creo que se lo merece por por el discontinuado primero por excelente perfume y porque creo que es un todoterreno esto yo lo califique en su vídeo en su vídeo reseña y hablando de reseña están todos estos perfumes reseñados en el canal con más detalle así que si quieren ir a verlo con más detalle esto es algo rápido vayan a verlo a estos vídeos vamos a empezar con la la mención honorífica y es para el tan querido mi adorado Acqua di Gio profumo de Giorgio Armani lanzamiento 2015 que puedo decirles de este perfume que me queda menos de media botella 125 ml para para mí es un gran perfume es un perfumazo como siempre se dice es un perfume que juega todo el año es decir vamos a decir se usa todo el año porque la versatilidad que tiene este perfume no hay muy pocos que tienen esta esta versatilidad tiene esa nota tan característica tan característica de los Acqua di Gio las notas minerales esas notas un poco más marinas pachulis incienso tiene romero y queda muy rico en piel si tiene la oportunidad de que alguien todavía lo tenga de que alguna perfumería todavía tenga esta versión la de la chapita en el fondo del frasco y la tapa imantada tienen suerte de encontrarla si no van a encontrar el parfum que no fue tan bien con esa versión a mí y me terminó gustando más esta cuando hice la prueba y además está la otra versión que acá no llegó pero está la versión la profumo que es sin la chapa abajo y sin la tapa imantada es una tapa bastante más puesta bueno si no la conocen todavía creo que ya han hablado mucho de ella y creo que es un perfume y se merece esta mención honorífica Acqua di Gio profumo de Giorgio Armani y empezamos con estas 12 fragancias estos 12 perfumes que van a ir para esta primavera 2024 y empezamos con un clásico del canal y creo que es un clásico también bueno no no es un clásico de años pero si es un clásico del canal porque lo saqué en muchos en muchos muchas elecciones agua fresca bergamota ámbar de Adolfo Domínguez esto es cítrico especiado si tiene algo herbal tiene un fondo muy rico de canela y ámbar que queda en piel súper cálido queda un perfume bastante llevadero no es extraño sale algo medio fuerte con mucho cítrico sale el pomelo sale una bergamota muy rica también sale también con este té verde y algo picante en piel espectacular duración 45 horas como toda la leña agua fresca si todavía no lo conocen es un perfume bastante accesible así que es pasen por las perfumerías que están en todas las perfumerías agua fresca citrus perdón bergamota ámbar de Adolfo Domínguez esta versión de Kenzo creo que para mí si no es la mejor está cerca y bueno ya tiene un ADN ya definido es casi todos tienen esa esa parte salada amaderada marina y con alguna cosita por ahí pero siempre es el mismo ADN Kenzo OM la Ode Toilet Intense este lanzamiento si no me equivoco 2021 esto es exquisito señores esto también juega todo el año esto es usable todo el año hay mucha gente que me dijo dardo en invierno no se me luce tanto o no lo siento tanto y yo digo bueno quizá es una 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 fragancia que se puede apreciar mucho más y se puede lucir mucho más en esos en esos meses de calor o templados mejor dicho yo no lo sé con tanto calor a esto pero sí en primavera octubre noviembre cuando todavía no aprieta mucho el calor es especial es muy rica porque tiene esa parte frutal esa parte marina también esa parte algo picante y tiene un fondo de sándalo riquísima es un perfume que vamos a decir es algo diferente se torna muy diferente a lo que hay hoy en día bueno a lo que había en aquel entonces en 2021 y todo el mundo dijo es algo diferente vale mucho la pena y es verdad vale mucho la pena tener un Kenzo de esa línea la Eau de Parfum la Eau de Toilet Marine la Eau de Toilet también y ahora que salió la Santal Marine que tengo que probarla es decir está muy rica también y que tiene ese mismo ADN de las de las Kenzo OM así que si todavía no la conocen la Kenzo OM o de Toilet Intense de Kenzo nos ponemos un poquito más semiformales porque este es un lanzamiento si no recuerdo mal 2017 2018 y para mí es una de las rosas más ricas que he sentido no soy mucho de la flor de la rosa pero estoy aprendiendo a convivir y a llevar un poquito mejor con esa parte floral Mustache de Rojas esto señoras y señores totalmente unisex totalmente unisex es un perfume que tiene una mandarina muy rica tiene una pimienta también que acompaña muy bien a ese cítrico además de tener vainilla tiene la rosa tiene esa parte verde de la rosa un fondo muy resinoso con el Benjui la vainilla también tiene cedro al final y es una fragancia muy 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 elegante 2017 para esta fragancia si no si no todavía a ver si todavía no la conocen vale mucho la pena tiene una duración bastante buena si 5 o 6 horas casi justas es uno de parfum y si todavía no la conocen Mustache de Rojas la primera corona de Jean Paul Gaultier y creo que para mi gusto es un perfume es de la línea es el más equilibrado de los dos Darles Parfum y este eau de Toilet tengo que conocer y tengo que probar el Absolut pero hoy quiero contarles y mostrarles a Scandal Pour Homme el eau de Toilet el primero esto tiene esto tiene una combinación de salvia vetiver y un caramelo bien equilibrado bien logrado creo que es un perfume que también bastante versátil muy rico muy sexy para citas es especial y es rico es rico tiene una muy buena duración en mi piel 6-7 horas una proyección muy linda muy linda porque no es tan invasivo y se siente muy bien es riquísimo yo estaba medio como medio frenado comprarme el Scandal y dije bueno voy a probar entre los dos entre la Parfum y el eau de Toilet y me gustó el Scandal el eau de Toilet de Jean Paul Gaultier lanzamiento 2024 y creo que se llevó un poquito mejor esta versión de Acqua di Gault y creo que anda ahí con la eau de Parfum en gustos para mí esta es mejor que la eau de Parfum creo que tiene o que gana más en versatilidad el Acqua di Gaultier por fondo Parfum de Giorgio Armani esto es riquísimo esto es una una versatilidad muy linda tiene una versatilidad muy linda usada en primavera perfectamente se puede usar en verano porque no es un perfume invasivo adn o la misma vibra de todos los Acqua di Gio esa salida cítrica marina fresca pero se vuelve algo resinosa algo frutal también del medio de la mitad de la vida de la fragancia hacia adelante se vuelve algo frutal y resinosa me gustó mucho y dije bueno la tengo que incorporar a la colección así que para esta primavera 2024 Acqua di Gaultier por fondo Parfum de Giorgio Armani discontinuada creo que lo la vi solamente en los grupos de Facebook e Instagram que la están vendiendo y es una elegancia masculina discreta así la defino yo lavanda tiene menta tiene algo cítrico por ahí que no recuerdo si es mandarina o alguna o clementina pero un fondo de ámbar muy rico Hypnos Homme de Lancome si esto está descontinuado acá en las perfumerías de Montevideo y de Uruguay creo que ya no se encuentran pero hay grupos que como ya dije en los grupos de Facebook creo que la tienen ahí dando vueltas en frasco chico es muy rica si discreta elegante no pretende ser de esas que que trae innovación algo nuevo pero si algo clásico igual fue lanzada en 2007 no es no es tan tan antigua pero es muy rica tiene esa combinación muy 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 rica y si tiene la oportunidad de encontrarla y probarla vayan por ella que vale muchísimo la pena otra que juega en lo frutal que juega también un poco más en lo herbal amaderado para mí es de las mejores hasta ahora porque no probé la Eau de Parfum Intense y quiero probarla acá la Eau de Parfum lanzamiento 2020 Dolce Cabana muy rica esto es encantador esto esto sí que es encantador esto esto es impresionante tiene también esa elegancia tiene tiene ese toque de un toque sofisticado muy rica muy muy rica muy especial creo que para la primavera verano también noches de verano queda excelente una duración bastante aceptable y vale mucho la pena si se ha probado si tiene la oportunidad de probarla esta Eau de Toilette que es riquísimo pero a mí me dura un suspiro es muy rico pero esta esta Eau de Toilette a lo de Toilette y lo tuve lo tuve lucé pero cuando sentí esta dije no esto es otra cosa muy rica quizá algunos lo digan que es un poco más sencilla que está en los perfumes azules si puede ser pero ese toque de hoja de higuera me parece que es súper especial ese que tiene néctar de higo pero yo la verdad que le siento un poco más la hoja de higuera así que bueno Armani redescribió el código y lanzó en 2022 2023 también lanzó su código su Armani Code y me fui por este que dije bueno puede estar bueno lo probé en la perfumería y dije bueno sí me lo compro cuando llegue a casa o a los días quizá me arrepentí Armani Code Parfum este de Parfum tiene muy poco porque dura bastante poco también dura 4 horas en piel quizá es mi piel vamos a echarle la culpa es mi piel pero tiene un iris tan tímido un iris que no está comparado o no se puede comparar con los iris de Prada el iris de Dior el iris de Givenchy es otra cosa es acompañado por una batonca es acompañado también por una salida cítrica rica pero no dice mucho pensé que era otra cosa bueno esta primera igual lo voy a estar usando un perfume bastante que se puede usar todos los días es como diario simple para oficina para miedos cerrados a miedos abiertos así que Armani Code Parfum en esta selección otro de Dolce & Gabbana que también es un clásico en el canal porque me acompañó desde el principio de este canal en botella de 200 ml y últimamente me lo compré en 75 y vale la pena porque es un perfume que puedo llevarlo a todos lados Dolce & Gabbana purón esto me lleva mucho no me pregunto por qué pero me lleva mucho a una camisa blanca no sé por qué tiene esa combinación de cítricos flor de azar lavanda tabaco al final pero tiene esa limpieza excelente es un perfume que más allá que dure muy poco 4 o 5 horas si y la performance sea algo baja es riquísimo es muy rico si quieren elegancia si quieren masculinidad si quieren oler a limpio vayan por este vayan por Dolce & Gabbana purón lanzamiento de 1994 relanzado en 2012 recientemente reseñado en el canal para mí es también tiene mucha versatilidad pero creo que se luce mucho más en los días de templados a cálidos Ter Dermes el Eau Intense Vetiver es un perfume con también trae elegancia trae esa parte también sofisticada si tiene una salida cítrica riquísima como pocas tiene un fondo amaderado con ese vetiver esa resina también muy rico muy rico si 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 señores esto es qué salida espectacular que tiene este Ter Dermes si si tiene está jugando entre lo clásico lo vintage y lo moderno si y es es muy especial para mí este Ter Dermes Eau Intense Vetiver llegando ya a los últimos dos este mezcla modernidad algo de clásico y tiene esa parte especiada tiene esa parte frutal tiene esa parte como hasta achocolatada también pero es muy muy rico estoy hablando de individual de Mont Blanc esto puede ir para todos los días está ahí entre lo clásico lo moderno lo especiado muy 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 rico este perfume muy rico una duración bastante aceptable también 4 o 5 horas para ver una proyección una estela algo discreta sí claro pero para trabajar o para usar en ambientes cerrados me parece muy muy buena opción y para terminar otro dolce en gabbana que este lo compré en 2021 recuerdo en frascos de 50 y este año me lo volví a comprar en frasco de 100 porque es un perfume que me identifica mucho con mi niñez y me gusta muchísimo sentir ese cítrico demasiado exagerado muy rico ese final amaderado también excelente me encanta light blue forever de dolce en gabbana esto es exageración de un pomelo super super realista me encanta este perfume me encanta este perfume si es espectacular me pone tan de buen humor me encanta de verdad sí qué puedo decirles de este perfume una duración en mí en mi piel excelente muchos halagos muchos cumplidos la gente me pregunta siempre que llevo puesto cuando llevo light blue forever para mí vale muchísimo la pena para mí es un perfume que bueno si no es el mejor lanzamiento después de tanto tiempo de los light blue que los flankers ya sabemos que hay un montón creo que esto esto es muy especial esto es un perfume que vino a cambiar un poco la idea de lo que es light blue y a mí me gusta muchísimo 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 y lo seguiría comprando si mucha gente dice que va a estar descontinuado o ya está descontinuado logré encontrarlo así que tuve esa suerte en esta selección la blue forever de dolce en gabbana y hasta acá esta selección de perfumes para primavera para esta primavera 2024 si les gustó este vídeo a darle me gusta los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y los invito también a que me sigan en instagram en sens fotografía ahí van a ver todas las fotos de las fragancias y perfumes que estoy reseñando espero que se encuentren muy bien muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo nos vemos en el próximo vídeo chau